Nación Buenos Aires, en el año 1996, por ende, si restás 2020, menos 1996, da 24 y es su tierna edad, cosecha millones de seguidores en Instagram, tomó clases de actuación y comedia musical con los mejores, Nora Mosenko, Julio Chávez, formó parte de Disney, Soy Luna, ganó Mejor Actriz, ¡Sin más preámbulos! ¡Carolina Comeló! Leímos lo que nos mandó la gacetilla igual, ¿eh? Está bien, gracias. ¿Cómo andás? Bien, ustedes, gracias por esta invitación. No, por favor, sabemos que sos muy fan de Migue. ¿Por qué? ¿De dónde? ¿De dónde? Que tenés pósters de él, que compraste la... Sí. Que compraste la preventa. Desde que la nota ahí es bien, me hice fan. Sí, yo estuve medio malo en ese día. No, creo que me boludeaste un poco en la nota. ¡Qué raro! No, ¿cómo tú? Pará, 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 no, pará, pará, pará. ¡Qué raro, qué raro! ¿Con qué te boludeé? No, me dijiste algo de una... recuerdo algo de una... Vos sos igual a una vecina mía que yo tenía en Rosario, que se llamaba Verona Fidelef. Y lo sigo sosteniendo. Verona Fidelef, si me llega a escribir por mensaje privado, vivían en mi edificio en calle Paraguay. Los padres eran también... eran muy iguales entre los tres. ¿Le tiraste la de Verona? La típica... No, no seas boludo que se va a perseguir, lo pensé que es verdad. No, no, boluda, te juro. Lo que pasa es que yo como hago el papel... No, no seas tarado, te vas a pensar que es verdad, claro. Sos muy parecida a una vecina mía, y no le importa a nadie, pero eso fue lo que me gustó de tirarlo al aire, como de... ¿Cómo no le importa a nadie tu vecina? No le importa a nadie que ella es parecida a mi vecina. Entonces, yo como... a mí, yo prefiero pasar por enfermo, y lo tiré al aire como igual, como... Pero no, nunca te descansé, ni en pedo contrario, si... No, no, ya sé, te estoy jodiendo. Ah, pero no, ya sé, te estoy jodiendo. ¡Ay, se armó un clima de mierda! Claro, lo primero que te quiero preguntar tiene que ver con tu formación. Ya desde la asedista... O sea, si bien hay un montón de actores que van a distintas escuelas de teatro, me imagino que los que... Tipo, por ejemplo, para poner al público, Yair Zahid, Paula Greenspan, Violeta Urtisverea, Julita Silberer, Martín Pirojansky, Santiago Korovsky, Maida Telenachi, son algunos los que estudiaron con Nora Mosenko, por ejemplo. Algunos más conocidos, otros más independientes, más indie, qué sé yo. Y por otro lado está Julio Chávez. Son como dos escuelas muy diferentes de actuación. Tu formación también es así, muy ecléctica. Digo, sos curiosa y vas saltando a distintas técnicas y distintas formaciones. Sí, mi formación fue cambiando. Empecé de muy chiquita haciendo comedia musical, Después sentí que necesitaba como hacer las... Bueno, canto, baile y actuación bastante por separado, Para poder profundizar un poco más en cada área. Y ahí empecé con Nora Mosenko. Y Nora Mosenko nunca la pude dejar en mi vida. O sea, no la puedo abandonar, Porque siento que es así como se estudia actuación. Y estoy muy de acuerdo con sus pensamientos y con su técnica. Pero siempre también me gustó probar otras cosas. De hecho, probé el timbre 4. Bueno, probé con Julio. Hice en Bravard, como... No sé, hice un montón de seminarios. Siempre me gustó probar, Pero a Nora jamás la abandoné en el camino. ¿Vos fuiste, Martina, a lo de Nora Mosenko? No, yo no fui, pero... ¿En serio? No sabía. Sí, al lado de la vía, cuando estaba al lado de la vía. Claro, sí estaba ahí. ¿Es la mamá de Violeta? No, no, no. Ah, me confundí. La mamá de Violeta se llama Carolina... No, pero fue la pareja de Mex cuando hacían Magazine for Five. Magazine for Five, claro. Y fue maestra de Violeta. Ok, hermoso. Pero te quiero preguntar, porque a veces Migue pregunta sobre la formación académica, que es una pregunta que es válida. ¿Vos tenés algo que tenés tu histrionismo? Digo, sos pendeja, qué sé yo. ¿Tenés algo que te gusta actuar? Cuando entra tanta data junta, ¿te hace dudar como de qué actriz sos? Porque viste que uno... Depende de la formación, encarás de diferentes maneras. Digo, al momento de actuar, ¿qué elementos recurrís? ¿Me entendés? ¿Qué cosas tomás? Ah, pero ni idea. No sé. O sea, creo que uno... Que uno es tipo de lo que se fue formando, de lo que fue absorbiendo, tanto estudiando como laburando. Yo aprendí muchas cosas también trabajando, por trabajar desde tan chica, pero siempre Nora me fue un lugar también de mucha creatividad, ¿no? Porque por ahí uno laburando, estás un poco más maquinita, ¿no? Y cumplís y haces y todo, y eso es como un espacio también muy creativo y muy de conocimiento propio. Me parece zarpado, y después ahí tenés un montón de herramientas. Digo, ya ahí como que probaste todo, y bueno, después es momento de elegir lo que uno va haciendo. Pero creo que cada maestro te enseña algo totalmente distinto y que uno después, cuando labura, vas tomando un poquito de cada cosa. Pero no es que te diga, ah, yo tengo la técnica de mi idea. Creo que uno va así. Claro. Y de, bueno, de tu popularidad zarpada fue en la exposición de tipo Disney, Soy Luna, todo ese palo. Cuando uno está dentro de eso, digamos, hay como una especie de... Esto es re de chusma de peluquería, pero siempre lo quise saber. Hay como una especie de pacto de que esto no podés hacerlo en tu vida, no podés mostrar esto. O sea, sos un producto para los chicos y las chicas chicas. Entonces, no sé, desde un story en un bolicho un sábado hasta un amigo fumando un asado, ¿todo eso se habla? ¿Está pactado? ¿Es como un... ¿Entendés? Sí, sí, por supuesto que está pactado. Cuando uno... Al principio, cuando empezás a laburar en Disney, obviamente hay un montón de reuniones y cosas, y una de las reuniones es con gente de redes y que te muestran que no, que sí. Pero a mí siempre me fue como muy natural. Digo, yo nunca... Nunca sentí la necesidad de mostrarme a mí, no sé, tomando alcohol o... Digo, fumar yo no fumo, pero como que nunca tuve esa necesidad y entendí también que mis redes son un canal para mi laburo y si yo en ese momento estoy haciendo algo para gente chica, respetar también ese público. Entonces nunca me fue un problema. O también, qué sé yo, haciendo cosas que por ahí no están copadas, qué sé yo, sacar una foto mientras estás manejando, ponerle cosas que no se puede ver. Como esas cosas uno tiene que estar atento de que por más de que a veces uno lo puede hacer y está mal, porque es peligroso, uno es más consciente de las cosas, que sube o no sube. O estar después, ¿viste? Cuando están tanto contenidos que después están en culo arriba de una bola de emolición chupando un martillo. Sí, vos sabés que en las notas agudas se me corta un poco el audio, no sé si se corta la transmisión o no, pero a propósito, My Desirous la rompió el otro día en unos premios, tipo así una versión tremenda que vi un video mortal. Ahora, pero vos, eso te amoldaste fácil porque tu personalidad es tranqui, pero hay algo que no es tranqui que es que te sigan tres millones, casi tres millones y medio de personas de golpe o casi de golpe. ¿Hacés terapia? ¿Cómo son tus rituales para manejar eso? Porque, digo, porque también te debe caer medio lo de la responsabilidad, ¿viste? Como si con los millones de seguidores viniera una responsabilidad sobre lo que decís o dejás de decir u opiniones o, no sé, por ahí querés estar tranqui con tu pareja tomando algo y de repente un montón de... No sé, me entendés como perdés cierta espontaneidad, te afecta, ¿cómo es? Mirá, hago terapia desde los cinco años, el otro día hablaba de eso. ¿Cinco? ¿Qué vas con coche? Tenía cinco, no, pero bueno, qué sé yo, mi vieja psicóloga también, como que por ahí también se entiende que me lleven a terapia tan chiquita. Sí, obviamente, con terapia, ahora no estoy haciendo, pero sí, pero no, igualmente, digo, creo que nunca, uno digo, digo, es un número, pero uno no es tan consciente de los tres millones, es muy zarpado y es muy zarpado porque también la serie empieza a salir y todo y la gente empieza a subir muy de golpe. Zarpado. Un montón de mensajes como, es zarpado. Yo, sinceramente, soy como medio colgada con, digo, con redes, o me da un poco de vergüenza subir contenido mío, tipo, che, estoy acá, como que no me dan tantas ganas, siempre prefiero subir quizás cosas de chivos. Unos buenos chivasos, unos regios chivasos. Yo no subo nada en mi vida, yo subo chivos. No, 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 pero de verdad, me da como vergüenza ser como, no sé, siento que, no sé, soy bastante tímida en ese sentido, entonces, qué sé yo, uno intenta estar conectado, responder los mensajes que puede, pero uno la escuché más, o a mí me pasó más, cuando nos fuimos de gira, ver la cantidad de estadios que llenábamos. Terrible. me escuché y decís, claro, estoy tocando en un estadio donde tocaron los Rolling Stones y estamos nosotros, que somos pibitos de 18 años, llenando tres días seguidos estadios de 20.000 personas en una misma ciudad. Lo más loco es cuando está grabado, algo está grabado, por ejemplo, algo ya está grabado y todavía no salió al aire y vos estás así en el living como esperando que explote la bomba, porque vos ya sabés que eso sale y explota, ¿entendés? Es algo como que está, es increíble, yo me cagaría en las patas, no sé yo. ¿Dónde tocaron en lugares así que vos no puedas creer que en ese lugar del mundo te conocía alguien y estaba detonado el estadio? Bueno, por ejemplo, hay lugares, qué sé yo, tocamos en el Auditorio Nacional en México, que es un lugar que se llama, tocamos en lugares donde había muchísima más gente, pero digo, como esos lugares son bastante emblemáticos, no sé, pasamos por los camarines, había fotos de millones de artistas que habían pasado por ahí y de repente estaban por nosotros, pero qué sé yo, fuimos a un montón, no sé, en ciudades de Colombia, fuimos a cuatro ciudades en Colombia, yo recuerdo acá en Paraguay que había 20.000 personas, 20.000. y ahora, escúchame, y vos tenías 18, tipo, cuando hacías eso, ¿ya habías viajado o tus primeros viajes fueron por laburo y fueron a enfrentarte a esos estadios llenos de gente? No, no, yo ya había viajado con mi familia, viajamos bastante, pero bueno, esto fue muy diferente, no sé, en un mes me habré tomado 27 aviones, es un delirio. Guau, y todos de chiquita, chiquita de qué, tipo, claro, emancipación y que me voy de casa, me voy a viajar por el mundo, vuelvo en determinado tiempo o vas con tu vieja o tu viejo? No, no, ahí, digo, como casi todos éramos mayores de edad, menos la protagonista, no, íbamos con la gente de Disney y la verdad igual siempre hubo muchísima contención por parte de todos ellos, como estábamos súper cuidados y eso, bueno, nos fuimos un mes y medio por ahí. Ahora, ¿habías hecho el trámite de las millas antes o no? ¿Te diste cuenta después de que habías parado? Por eso por ahí estaba. Lo hice antes, lo hice antes. está bien. Un pará que se migue se está sirviendo hoy y ahora seguimos. Lo que están armando a la noche, a la noche, yo digo lo que están armando a la noche, a la noche yo juego con tu compañero a la play y charlamos y me cuentan de la obra que están armando Zarpada. ¿Quién es el compañero? Toto Kirchner, que es parte de un gran elenco de pendejes talentosos y me dijo que es terrible lo que están haciendo ahí con el maestro. Es terrible lo que estamos haciendo. Es una obra que es una adaptación de la obra Juegos a la hora de la siesta que ahora la llamamos Juegos. Es una obra que se hizo hace bastantes años y que en la época de la dictadura la tuvieron que bajar. y porque tocaba temas que no eran aptos para la época, ¿no? Para el momento la capturaron. Y nada, es una obra, la verdad, es una obra muy fuerte. Uno dice, bueno, Juegos a la hora de la siesta y pensás que es un infantil, pero pues no. Es pesuti, es pesuti, una comedia. Es comedia musical. Es una comedia musical, pero en realidad es una obra de texto a la que se le agregan canciones, por supuesto que hay coreografía y todo, pero no es como, bueno, yo estuve en Aladín, digo, no es como Aladín que de repente hay cuadros con 25 bailarines atrás y que es como algo más show, más performático. Esto es como un movimiento más actoral, por así decirlo, que es como las canciones son más la intimidad de cada personaje. Y está armado para streaming, por supuesto. Claro, ahora estamos armando para streaming que lo grabamos el mes que viene, todavía no sé cuándo, pero sí, va a ser eso como una, como les decía, una peli, un plano secuencia continuo de una obra que es zarpada. La verdad es zarpada, estamos muy contentos. Ah, mirá qué difícil eso, o sea, hay que hacerlo de one, o sea, vas a... guau. Y si te confundiste tenés el primer plano ahí de tu cara confundiéndote. Es muy heavy eso, porque uno en el teatro dice, bueno... ¿Es un plano secuencia en vivo? nadie me vio en realidad, claro. ¿Qué? Pero es imposible. Bueno, el teatro también es un plano secuencia en vivo, pero sin cámara. Sí, estás más cubierto, estás más cubierto, decís, che, bueno, nadie me vio porque tengo un par ahí también que los están viendo haciendo otra cosa. Claro. Ahora, no te conozco trabajando, pero te pregunto, te pregunto por lo de la formación y demás, ¿sos muy obsesiva? ¿Sos como medio así meticulosa para trabajar? Sí. Sí. Sí, soy muy obsesiva. Muy obsesiva, sí. Y cuadra como con tu apellido, ¿no? Como Copelioff, tipo como algo medio... Me da, me da, arquero mundialista me da Copelioff. ¿Tenés padres exigentes? Sí, qué sé yo, pero como que yo con mi trabajo, mi idea, como es... No hay ningún otro actor o actriz en mi familia si como es medio un mundo aparte. Por eso ellos aprenden de vos, es al revés. En este terreno ellos aprenden de vos. Eso está buenísimo. No, pero pienso que cuando arrancás de chico con algo, ¿no? Tipo, a los 18 metés un súper éxito, porque digo, pienso, bueno, ¿cómo se maneja esta cuestión? Porque digo, están los que piensan, los chicos tienen que ser chicos, ¿me entendés? Cero, nada de laburo, que sea todo juego, qué sé yo, y después están... Ves las dos cosas, nenes que convencen a los padres o que le insisten a los padres porque quieren actuar, porque su pasión es esa y porque su juego es ese. Y después ves padres que tironean de la capucha del bus un nene porque es hegemónico y quieren salvarse con el nene haciendo una publicidad de Babelito. Tipo, mi nene es para la publicidad y el nene tipo está con ahí... Yo he visto cosas como... Yo he visto cosas muy horribles. Yo también. Yo he visto cosas como... Hay nenes horribles que llevan, claro. No, 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 situaciones feas, no de nenes no muy... No, 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 hay niños que los obligan a actuar o a estar en publicidad y no quieren. Yo he visto cosas como mamá, me compras esto, si sale la publicidad y lo pagás con tu plata y es como... No, así, así. Claro. ¿Cuál tu caso, cuál fue? Ese. no, la verdad es que no. Ese. Claro, no. Mis viejos la verdad no querían que yo trabaje de chica, fue así. Yo les pedí mucho, de hecho, como estudié de muy chica, digo, también, me pasó algo muy loco, es que yo tuve una formación, digo, tanto jardín, primaria, secundaria, en colegios de educación por el arte, o sea, ¿qué esperaban que yo salga? Claro. No sé. Pero bueno, eso, yo empecé con comidas musicales muy chiquitas y les pedía, les decía, obviamente, que yo veía todo lo de Cris Morena y tenía muchas ganas de estar en chiquititas y toda la movida y me dejó jamás. Claro, me han llegado castings y fui para un casting que me había mandado de Nora para una película cuando tenía tipo 12 años, más o menos, como cosas más cuidadas o más a corto plazo me dejaban porque no querían que yo deje el colegio. Claro. Que lo pueda hacer y que pueda jugar y que pueda ir un cumpleaños y toda la movida y la verdad es que cuando yo empecé a laburar Ares Soy Luna se los agradecí mucho porque no deja de ser un laburo. Uno se divierte y todo pero es un laburo y uno tiene que tener mucha responsabilidad con lo que hace. ¿Tu padre es doctor? Porque doctor Kopeliov es perfecto. No, mi padre es arquitecto. Sí, el ARC Kopeliov. Arquitecto Kopeliov, claro. Y hermoso, hermoso. ¿Y qué otros Kopeliov con otras profesiones hay? Porque tienen... Sí, es como un nombre que pega con algunas profesiones y con otras no, Kopeliov. No, es un apellido que me da confianza. Si me opera el doctor Kopeliov, me da confianza. Me duele el oído Andalo de Kopeliov. Haceme caso a Andalo de Kopeliov que te lo voy a sacar. Bueno, bien. ¿Hay alguien que haga pan relleno que se llame Kopeliov o no? Claro, que vende a palos santo, no. No. Perfecto. Entonces, hablemos del estreno de la obra. ¿Todavía ya estamos... ¿Se sabe? No. Nada, estamos armando. Todavía no, no sé, no sé nada. Estamos armando. Pero si estás con una película. Eso. Eso, estás con una peli con un montón de actores conocidos, talentosos y demás que se puede ver en cinear o donde se puede ver. Exacto, por ahora en cinear hasta mañana todo el día está, después sale mágicamente y veremos a dónde va. Está bueno porque la peli quedó para el festival de Sitges. Ah, hermoso lugar. Sí, malísimo, que es virtual. Me hubiese encantado estar para presentar la película ahí. Pero nada, es una peli la verdad muy linda que protagonizo con Juan Grandinetti. hay grandes actores y actrices, así que contenta. Está bueno, está bueno como es una peli linda y que hace una compañía linda en estos momentos tan raros. Que lástima, no podés ir a Sitges que es hermoso. Yo cuando fui a Sitges me empezaron a mirar, tipo, yo tenía 20. ¿Qué es Sitges? ¿Tipo Seychelles? ¿Eso? Sitges es cerca de Barcelona, a un par de kilómetros de Barcelona. Porque hay otro que se llama Las Islas Seychelles, ¿eso es otra cosa? Es otra cosa, sí. Ah, ok, pensé que se pronunciaba Sitges. No, 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 es un lugar de playa muy lindo y tiene una gran comunidad gay. Cosa que yo no sabía cuando fui, que tenía 20, que fui por dos días y venían tipos y me invitaban, ¿querés tomar un helado? ¿querés tomar un helado? Y yo en un momento acepté un helado y me senté y estuve 15 minutos, tenía una charla que no sabía que me estaban chamullando. Claro. Pero bueno, la pasé re bien, se me subió el ego a morir en sí. Claro, te dejaron re, te dejaron re, tipo, bien arriba. Es precioso. Bueno, ¿se puede ver la peli hasta mañana? Mañana ya no está más la peli. ¿Cómo se llama la peli? Tiro de Haces, la dirige Sebastián Tavani. Que es crítico de cine. Exacto. Mirá. Ahí está. Sí, es una película romántica que está ambientada en el mundo de la magia, es la primera vez que se hace una peli así de magia, digo, donde muchos, yo no, pero muchos actores, bueno, como Juan, tuvieron que aprender magia, postas, no dobles ni nada, así que hubo también un entrenamiento detrás de la peli. Se ve divina. Sí, es una fotografía espectacular y se grabó, ponen en el casino, postas, la primera vez que se graba acá en Argentina en el casino, así que está bueno y bueno, lo que se ve ahí es de un bazar también de magia, posta, como, nada, es muy loco y es un mundo re nuevo. Claro. Y es increíble. Bueno, este, bueno, invitamos a la gente a ver la película, tienen tiempo esta mañana nada más, hasta que la consiga alguien más, hay un montón de actores geniales, Juan Granedit, que es un actorazo, este, eh, para Belgado, Terno Jardín, Esteban Pérez, Romina Aitani, ahí estamos. genial. Aitani una vez vino a la radio, vino a la Blue el año pasado, fue genial, fue, hace un par de años vino a la radio y estaba con un novio que tenía y estaba más desconado que desconadín y cuando, desconados, y cuando se fueron se zarparon unos, 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 unos bagels, había una caja. ¿La caja? Sí, sí, la caja de los bagels. Era nuestro almuerzo. No, insisto, pero se ve increíble, pero me refiero que, viste que hay películas que se ven, se ve como se ve una película internacional, eso digo, viste que hay películas que ahora ves que son tipo de ciudades más argentas, nacionales, se ve re lindo. Bueno, Wach, buenísimo. Gracias, Caro. Nada, estamos atentos a cuando se estrene Juego y nos vemos la próxima. Obvio, gracias, gracias por invitarme. Wachín. Buena onda. Bueno. Avisen cuando se estrene la obra, vamos a estar. Sí, obvio, ahí estaremos. Pasó Caro Copelioff, por últimos cartuchos, quédense ahí, no se vayan, ya viene Jorge Bernardo.